¿Foto para el Face? ¿Foto para el Face? Gracias. ¿Una foto para el Facebook? Gracias. ¿Me regalas una fotita? Gracias. Gracias. Fíjense que me voy a graduar de payasólogo. No me regalas una foto, es que me voy a graduar y estoy haciendo mis prácticas. Solo para mi Facebook. Una, dos y tres. Ahí está. Muchas gracias. Fíjense que me voy a graduar de payasólogo y estoy terminando mis prácticas. Me regalan una fotita así como están. Una, dos y tres. Gracias. Ahora tú. Ahí está. Para mi repertorio. ¿Contigo también? No, solo ahí, ahí, sí, sí. Una, así ve, así, así. Una, dos y tres. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Un saludo para la cámara que está allá, mira. Y allá está la otra. Gracias. Hola, me voy a graduar de payasólogo y estoy haciendo mis prácticas. ¿No me regalas una foto para mi repertorio? Sí, solo una. Una, dos, tres. ¿Verdad que les gustó esta bonita broma de la camarita de agua? Si les gustó, compartan, comenten y suscríbanse a nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Adiós, amor.